La Cumbre de Madrid de estos días hereda los objetivos fundamentales del Acuerdo de París. Eran tres objetivos que son muy importantes y que nos entretendrán mucho tiempo. El primero es intentar no rebasar esos límites de temperatura, el 1,5 a ser posible o el 2 como mucho. El segundo tiene que ver con la eficiencia, en cómo hacemos nuestras cosas emitiendo menos gases con efecto invernadero. Y el tercero tiene que ver con el desvío de fondos con la financiación de actividades para mitigar el cambio climático. Estos tres objetivos están de fondo en la Conferencia de Madrid y va a ser difícil que los impulsemos completamente. Debemos ser realistas. Estas COPs, estas conferencias son complejas, requieren acuerdos internacionales y requieren muchas negociaciones. Es posible que avancemos, pero es poco probable que completemos los objetivos en la medida que todos quisiéramos. No obstante, hay márgenes para el optimismo y en este margen para el optimismo creo que podemos pensar en la importancia que está teniendo la sociedad en hacer ver a los responsables, a los líderes, que el cambio climático es algo muy importante.